Marvel's Behind the Mask es una película documental que llega a Disney Plus y son los creadores icónicos en la historia de la editorial Marvel Comics, quienes nos hablan sobre lo que se necesita para ser un superhéroe. Checa la reseña en estequim.com, suscríbete, sígueme. Es una gran historia de Marvel. No importa quiénes son, quiénes son, qué team son. Es una gran historia de la persona de la mask. ¡Gracias!